¿Estás listo? ¿Estás listo? Ante usted es un individuo de primera y alta gama. Les ofrezco un producto único. Si tienen dudas, consulte con su farmacéutico. Una oferta exclusiva de calidad garantizada. Edición coleccionista de tirada limitada. No sabrán cómo podía vivir antes sin él. Se paga en carnes. Y nos encuentra en el corte inglés. Bueno, si me pillas a punto. Bonito, de gustos raros que está lleno el mundo. Barato, cobrar por esto. Sería un insulto. Bueno, bonito y barato. ¡Vamos! Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. No, por no fastidiar a Luis, pero yo prometo no quedarme calvo. Bueno, bonito y barato. De mis chelines me hablamos. Bueno, bonito y barato. Mis filas dan para largo. Bueno, bonito y barato. Bailo, bailo fetén, aunque solo sobre charcos. ¡Vámonos! Bueno, bonito y barato. Saco la lengua de los retratos. Bueno, bonito y barato. Cuando postales, cuando viajo. ¡Vamos, Jaragoza! Bueno, bonito y barato. ¡El corazón! Es lo único que tengo hablando. Bueno, bonito y barato. Me curro un huevo y lo regalo. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Soy romántico. Sin ser pesado. Bueno, bonito y barato. Si estás triste. Hago el payaso. Bueno, bonito y barato. Para no escandalizar a nadie. Omitiremos hablar de tamaño. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Hago malabares con los labios. Bueno, bonito y barato. Nunca os digáis cuando un canto te diga que es la última. Sin más, nunca os lo creáis. Vamos a probar. Bueno, bonito y barato. Me doy la manda si duermes a mi lado. Aviso a consumidoras. La garantía no cubre averías sentimentales. El uso prolongado de este personaje puede provocar daños cerebrales. Gracias.